¿Qué pasó? Buenos días, me encuentro en la hermosa ciudad de Arequipa en el Perú y volví a encontrar a José Concentino, amigo, nos conocimos antes en Lima pero más que eso es la persona que ha venido varios años en Latinoamérica hablando de la necesidad de hacer mercadeo en la farmacia pero hay un tema de lo que manejas que me gusta mucho Pepe y es el tema de lo que dices, el valor agregado al recurso humano Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad Si nosotros desde el año 97 venimos trabajando con la farmacia empezamos en Argentina, detectamos que era una necesidad importante y a partir de ahí empezamos a trabajar con América Latina en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Venezuela y Perú obviamente y además de Chile y Argentina y lo que detectamos es una situación que realmente hay necesidad de cambio como es la creación de valor en el mostrador de la farmacia La primera cosa es que el farmacéutico no siempre está en el mostrador La segunda es la necesidad tremenda de crear valor a partir de lo que significa el servicio de farmacia Ese servicio de farmacia, que es bien definido como servicio porque en realidad la farmacia no produce absolutamente nada necesita de hacer hablar a los productos con el cliente La primera cosa que nosotros tratamos de colocar es que el cliente es el jefe de ese negocio ¿Por qué? Porque es un negocio, porque nos elige, porque cuando va al negocio vende su plata Nos separa en la puerta de la farmacia, nos muestra la visiteira y nos dice bueno, ¿cuánto más me vas a dar que la farmacia de la otra cuadra? Y ahí es donde la actividad, tanto del farmacéutico como del técnico requiere generar servicio y requiere hacer marketing porque lamentablemente en América Latina las universidades de farmacia para bien de nuestro negocio no enseñan marketing, management y gestión y eso es lo que nosotros hacemos Hay una cosa Pepe, tú vienes de la industria Exactamente Te sugerenciaste la industria La industria invierte mucho precisamente en ese valor porque el visitador es básicamente su imagen ¿Por qué durante tantos años no ocurrió eso en la farmacia? O sea, ¿por qué se rompía ese ciclo laboratorio, médico y farmacia? En realidad yo genercí varios laboratorios y hago un mea culpa, yo ignoraba la farmacia ¿Por qué? Porque hasta antes de la aparición de los genéricos el laboratorio no tenía necesidad de ir a la farmacia llegaba a la prescripción, el farmacéutico o el técnico le tenía que dar el producto que el médico decía o en última instancia si no tenía dinero bajar a otra categoría de productos O sea, estaban más enfocados hacia que el médico es el que vende El médico es el que vende Pero ahora tú estás planteando que eso se voltea Eso se dio vuelta y hay como un corte La llegada del genérico a la farmacia hace que las marcas necesariamente empiecen a conocer la farmacia necesariamente empiezan a hacer algún tipo de inversión Todavía no es la ideal ¿Por qué? Porque el ayuntamiento farmacéutico no conoce la farmacia No conoce la farmacia desde adentro, la ve desde afuera y hace un análisis de que bueno, es muy rentable, cosa que no lo es La farmacia necesariamente para poder subsistir tiene que ampliar su capacidad de negocio porque solamente el medicamento va a vivir hasta ahí o va a desaparecer con la aparición de las cadenas Yo he escuchado tus charlas y qué curioso, ¿no? La relación medicamento laboratorio-medicamento médico no es muy bien vista en la farmacia pero la que vende el producto es la farmacia Exactamente, la farmacia es la que hace el momento de la verdad Cada ticket que se hace en la farmacia es un momento de la verdad frente a un cliente que hoy tiene mucha oferta de farmacia La primera cosa es que necesariamente hay que diferenciar esa farmacia Y diferenciarla significa generar Primero que la industria farmacéutica no es un cuco La industria farmacéutica necesariamente se tiene que aliar a la farmacia nueva a la farmacia moderna para generar una consolidación de marca para conseguir una capacitación también para la farmacia De la misma forma que capacita al médico porque convengamos, los congresos y todas las actividades profesionales se hacen gracias a que la industria sustenta eso Lo mismo tiene que ocurrir con la farmacia En algunos países se observa que hay una tendencia a derivar una parte del presupuesto a la farmacia Hay una cosa, tú estás en Argentina Argentina tuvo los primeros modelos Además Argentina busca mucho proteger el medicamento que solamente está en farmacias permanentemente son muy activos los farmacéuticos con eso están en congresos y esas cosas Pero también veo que tú has orientado mucho el trabajo hacia el dependiente, hacia el farmacéutico Tú tienes, además de tu empresa, tienes una empresa de capacitación que se encarga de eso ¿Qué tanto se recibe eso? Mira, se recibe muy bien La primera cosa, yo fui dependiente de farmacia Nací en una farmacia de muy chiquito y en realidad yo no recibí lo que en realidad me gustaría que reciba el dependiente de farmacia No me entré nada Conocía la interna de la farmacia Conocía donde estaban los productos Conocía a los médicos porque iba y venía porque era el chepibe, como decimos en Argentina que se llama el cadete Llegó un día, me pusieron una bata y empecé a trabajar con los pacientes Y en realidad no lo sabía cómo ser Hoy hay una tremenda necesidad en esto que hablábamos recién por la competencia que tiene la farmacia de capacitar a ese dependiente La respuesta es muy buena En Argentina todos los sectores están agremiados El gremio de empleados de farmacia hace un curso para el crecimiento y desarrollo del dependiente que no es solamente un curso sobre moléculas sino que el fuerte es cómo crear valor en el mostrador de la farmacia que aprende y aprende técnicas de venta aprende comunicación aprende a levantar objeciones aprende a trabajar sobre la capacidad de eventos puntuales que la farmacia tiene que hacer y que hoy el farmacéutico que en Argentina también está gremiado tiene una actividad gremial importante pero todavía no hace marketing de su profesión está como encapsulado en lo que es tu actividad tu actividad profesional y hoy hablar de farmacología sí es muy lindo, tiene que capacitarse todo bien o de química pero hoy lo que necesita ese farmacéutico para poder sobrevivir y ser competitivo es la necesidad de manejar marketing, management y gestión Tú no ves desde afuera Exactamente ¿Cuál es el futuro? y el futuro es, yo creo que, yo soy optimista en ese sentido y creo que en todas las cosas que hacemos vos, yo y otras empresas que también trabajan en esto es como levantar la bandera del cambio hay una tremenda necesidad de tener una nueva farmacia y esa nueva farmacia no viene por una acción de arriba sino que hay que generarla y hay que desafiarla y hay que tener sueños de cómo uno quiere manejar esa farmacia a futuro y cómo uno quiere fidelizar a ese cliente que cada vez tiene más opciones y como dije en un momento, vende su plata va a la farmacia a vender su plata no a comprar productos Ese es el punto Entonces, necesariamente observamos cambios y observamos cambios de farmacéuticos que eran muchas veces reacios a hacerlo Yo, te he comentado varias veces cuando empecé a hablar en Argentina, allá por el 97, 98 mi empresa era Satanás ¿Por qué? Porque hablaba de la góndola, hablaba de la superficie, de la categoría del category management, la necesidad de hacer acciones cercanas a la comunidad salir, tomar los eventos, el mes del corazón, el mes de la diabetes apoyado por la industria y me veían muy mal hoy, esos que me veían mal han contratado nuestros servicios quiere decir que es un cambio un cambio porque si no lo hacen no porque nos contraten a nosotros si no hacen el cambio no van a estar el próximo año ese es el punto Perfecto, Pepe, muchas gracias Entonces, ¿dónde te consiguen? Tú permaneces viajando pero estás básicamente en Buenos Aires Estamos en Buenos Aires exactamente en capital mi email es pecosentino arroba mercatus.com puntuar que es mi empresa Mercatus Mercatus & Go especializada en todo lo que es el negocio de retail, el retail de farmacia Eso es perfecto, muchas gracias Muchas gracias